Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal CryptoNomy En el video de hoy les quiero compartir no las noticias de los hackeos que ha recibido MetaMass porque eso ustedes las pueden ver por todas partes sino las alternativas seguras o soluciones a este problema, si ustedes miran las noticias de los hackeos que ha recibido MetaMass son brutales por todas partes y esto no solo este año, lleva muchos años con estos huecos de seguridad yo les hablé en el canal de la mala experiencia que tuve con MetaMass y con PancakeSwap donde me robaron más de 3 mil dólares por una brecha de seguridad del portal PancakeSwap, pero que era explotada a través de MetaMass entonces, por eso en el canal desde ese tiempo, hace más de dos años les estoy diciendo, usen la MatWallet usen una billetera de hardware, pero no se queden usando la misma billetera que abre las puertas para que no roben por eso en el canal les he compartido a SafePal SafePal para mí es una billetera CallWallet que cumple con todos los estándares de seguridad informática y sobre todo la funcionalidad y la facilidad con la que podemos conectarnos en todos los portales en los que necesitamos una billetera de este tipo en el mercado DeFi o DeFi y en todos los portales NFTs donde usted pueda interactuar y lo puede hacer de una manera segura y tenemos las tres presentaciones que es la app para nuestro celular ya sea Android o BIOS tenemos la extensión para el navegador y el hardware y todo por 50 dólares que es un precio que para mí es justo por la seguridad y la calidad de un producto que se recibe ustedes pueden ver también que el token de esta wallet magnífica que es SFP lo pueden ver en CoinMarketCap miremoslo aquí muy rápidamente para que quede completa en el video la información si ustedes ven como este token ha empezado a surgir y a crecer de manera brutal lo cual le da un respaldo aún mayor a este tipo de billeteras aquí vemos en un día el comportamiento pues como le ha sucedido todo el mercado cripto pero miremoslo por ejemplo en tres meses y durante todo el tiempo vemos que está en una fase de consolidación ya lleva lateralizado bastante tiempo casi un año entonces es un proyecto serio, sólido que llegó para quedarse tiene acceso a las principales blockchains entonces desde todo punto de vista es una alternativa seria, sólida y sobre todo segura para el manejo de nuestros criptoactivos y de la forma en que nos conectamos a estos portales con solo la extensión del navegador ustedes pueden tener acceso a todas sus criptos en las diferentes blockchains que requieran sin ningún problema en el canal hemos compartido PayDisk como una plataforma segura de contratos inteligentes para hacer la compra del Snowball Bot la licencia del Snowball Bot usando PayDisk y usando obvio una Wallet yo he hecho videos explicando por qué la Mad Wallet para mí es una de las billeteras más seguras que existen pero ahora estoy usando SafePal porque me da una capa adicional de seguridad que es saber que tengo mi billetera de hardware esta con la cual estoy usándola para certificar y validar las conexiones con las que estoy trabajando interactuando de una manera totalmente segura tengo las frases semillas tengo las llaves privadas y tengo mi Secret Key de cada Wallet y esto me brinda una capa adicional de seguridad con la cual ya siento la enorme diferencia entonces cuando ustedes se conectan a un portal como PayDisk o cualquier red P2P donde necesiten interactuar de manera segura la SafePal le permite a usted conectarse con Binance con Ethereum con Polygon o con RCK con la red la red perdón con la que usted se sienta tranquilo seguro y confiado si cuando está la posibilidad de conectarme con Polygon prefiero siempre conectarme con Polygon para mí es la la red más segura por encima de Ethereum y RCK pero digamos que si ya necesita usted conectarse en una red donde solo está Binance o la Binance Smart Chains pues lo puede hacer de una manera segura porque ya tiene su SafePal respaldando su conexión y esto le brinda una capa adicional de seguridad entonces usted puede estar tranquilo de que su conexión es segura y la puede hacer a través de cualquiera de estas redes tanto usando el plugin o la extensión perdón para navegador como usando su app o usando el hardware esto es un nivel de funcionalidad y seguridad que todos deberíamos tener y los invito a que si usted no le interesa SafePal lo haga con Trezor lo haga con Ledger lo haga con la billetera de hardware o Call Wallet que le inspire confianza y le dé seguridad pero ya tenemos que dejar de estar usando a la MetaMask porque son evidentes los fracasos de seguridad los huecos de seguridad que tiene esta Wallet y las enormes cantidades de dinero que se han robado por los huecos de seguridad de estos señores que pasan los años y vemos reportes y reportes y vemos que los usuarios siguen usándola como si nada entonces realmente esto ya me parece totalmente arbitrario que no nos eduquemos y no leamos y nos informemos de los huecos de seguridad que tiene esta Wallet y la sigan usando de esa manera o sea no puede seguir pasando que la MetaMask es la Wallet más usada en el mundo cripto o en el espacio cripto cuando es la más insegura y la que más robos y exposiciones a huecos de seguridad tiene con esto quiero cerrar entonces los invito a que si se decide utilizar una billetera como la SafePal usen el enlace referido del canal Cryptonomy se benefician ustedes con un descuento por usar el enlace referido y de esta manera apoyan al canal por la creación de contenido de valor como este les dejo los enlaces de estas noticias en la descripción del video para que se documenten esto es del 19 de abril mire de hace dos días esta es de ayer también y esta también es de ayer entonces los invito a que lean se informen se eduquen y tomen decisiones en pro de su seguridad porque están asegurando sus propios criptoactivos en un portal tan genial como PayDisk de contratos inteligentes podemos entrar aún con mayor confianza y seguridad usando nuestra conexión vía SafePal esto es todo lo que quería compartirles a todos ustedes muchas gracias antes de irme miren que en CoinMarketCap encuentran el token de la wallet llamado SFP SafePal para que también miren la solidez de esta compañía la seriedad y la evolución que ha tenido ya un market cap de 165 millones de dólares ya se encuentra ubicada en el puesto 176 en tan corto tiempo ha subido de esta manera entonces esto también le sirve como un buen indicio de que esta es una empresa seria que llegó para quedarse y no llegó para solo entrar en el mercado sino para ser un protagonista y un actor principal en el mercado de la seguridad de las wallets para criptoactivos además que si ustedes ven los partners con los que trabajan están los más grandes del mercado los principales exchanges descentralizados están ahí como OneEach PancakeSwap Apollox Perpetual Protocol Uniswap Compound Avalanche Injective Protocol Harmony Binance Smart Chain Entonces no es ningún aparecido en este escenario no es ningún novato ha entrado con con pie firme y dando un golpe de en la mesa de autoridad con el tema de la seguridad entonces los invito a que se documenten se informen bien y tomen acción un feliz día para todos